Hola que tal, en el vídeo de hoy voy a responder a la pregunta que hacer cuando nos rompen el saque entonces hay tres cosas que son importantes, el primero es si es realmente un problema o no el segundo pensar desde el punto de vista del rival y el tercero que es lo que tendríamos que hacer nosotros bien, con respecto al primero, si es un problema o no, por ejemplo, hay muchas pistas en la que es bastante normal que se rompa el saque, por ejemplo, y esto pasa bastante también en World Padel Tour a veces la pista está un poco más lenta y lo normal es mantener la devolución de saque y no el saque en este caso no sería un problema, sino que hay que tratar de mantener la devolución de saque perfecto, en el caso que sea un problema que nos ha roto el saque, hay que pensar desde el punto de vista del rival entonces hay una cosa positiva y una cosa negativa, la positiva es que el rival, digamos, entra en una inercia positiva como para seguir ganando juegos, bien, ¿cuál es la negativa desde el punto de vista del rival? que tiene que confirmar ese juego, es decir, tiene que mantener su saque por lo tanto, lo tercero sería, ¿qué es lo que haría mantener tranquilo al rival y qué es lo que no le gustaría? lo que lo mantendría tranquilo sería, por ejemplo, que los dos primeros puntos se ponga 30-0 en nada es decir, que no le cueste nada, ya tendría medianamente asegurado que podría ganar el juego por lo tanto, hay que intentar los dos primeros juegos ordenarse mucho en cuanto a lo que tienen que hacer lucharlo y que el peloteo dure mucho, que los rivales digan es bastante complicado mantener el juego con esta pareja y que otra cosa no le gustaría que aparezca el momento del break por ejemplo, que se pongan, no sé, 30-40, 15-40 o ventaja, digamos, para vosotros por lo tanto, cuando aparece este momento, piensen que el que más nervioso va a estar va a ser el rival ustedes tienen que seguir haciendo lo mismo y luchando ese punto con todo lo que tengan piensen en estas opciones piensenla en vuestra casa o cuando están tranquilos tomando algo y prográmense para ponerlo en práctica esto se puede entrenar perfectamente y van a ver que funciona espero otros comentarios, que lo compartan con vuestros amigos y los veo el próximo jueves que tengan un buen fin de semana muchas gracias, chau